¡Gracias! Que los vuelvas feliz, que los vuelvas contentos, que los sigan cumpliendo. ¡Hasta! ¡Ya, Pelicón! ¡Ya, Pelicón! ¡El chino salió de mecha corta! ¡Ya, Pelicón, mi amigo! El chino salió de mecha corta. Falta el beso de Rafael. ¿Cuánto se va? ¡Uy! ¿El beso de quién? ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde está Rafael? ¡Vámonos vos! ¡Vamos a jugar aquí! ¡Perdón, por aquí la tortada! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Otra! ¡Tres, dos, uno! De tiempo, por supuesto, en la seriedad que requieren proyectos como estos, pues decidimos avanzar en conversaciones junto con los compañeros diputados, junto con usted, presidente, en la socialización del mismo, con el gobierno de Guadalajara. Un provecho para saludar al doctor Freddy Orguela, su equipo de trabajo, al doctor Óscar Carbonell, que nos acompaña, al doctor César, delegado del otro doctor César, que también nos acompaña, mi saludo especial. Pues, presidente, este proyecto de ordenanza fue radicado en la Asamblea el primero de noviembre del año 2023, por medio del cual se institucionaliza, con eso la asociatividad a la organización sin ánimo de lucro, agro privado del departamento de Cunamarca y se denuncian otras disposiciones. El día 3 de noviembre, la Oficina Asesora Jurídica de la Asamblea Departamental, encabezada del doctor Michael, expidió concepto favorable del proyecto de ordenanza. Ese mismo día, compañeros diputados, la Secretaría General remite el proyecto a la comisión encabezada por usted, presidente. Y el 7 de noviembre, usted muy gentil y amablemente, presidente, me delega la ponencia de este proyecto. El día siguiente, radiqué desde mi oficina la aceptación y la designación. Y el 16 de noviembre, presidente, le solicité en ese mismo marco de estudio que veníamos haciendo con la agencia comercial y agropecuaria de Cundinamarca, que se prorrogara el plazo de dicho proyecto de ordenanza. Por supuesto, nuestro informe ha estado muy unido a toda la normatividad que presenta el mismo, a nuestro reglamento, a las leyes y a la Constitución, las ordenanzas que nos rigen. Por lo cual, presidente, pues digamos que quisiera de fondo poderles contar con compañeros diputados que este proyecto lo que busca es tener la oportunidad de institucionalizar estos congresos que ya se vienen haciendo en el departamento. La idea es que, independientemente de cualquier gobierno que esté frente a nuestra Cundinamarca, pues este tipo de actividades y congresos de asociatividad se mantenga en el tiempo. Y con ello, por supuesto, buscar fomentar la articulación y la comercialización entre el campesino y el consumidor, entre el productor del campo y el consumidor al final. La motivación del proyecto, compañeros diputados, basada en la promoción del territorio, en la consolidación de alianzas institucionales que permita favorecer las cadenas productivas de nuestros 116 municipios de Cundinamarca. Es claro que cuando se trabaja el campo, la socialidad es el mejor escenario para poder desarrollarse desde el acompañamiento del Estado, desde el acompañamiento de nuestro gobierno. Estos congresos, lo que busca en su institucionalización también, la oportunidad de capacitar a nuestros agricultores, de movimentar y desarrollar a través de procesos y apropiaciones tecnológicas, que el campo mejore y con ello, por supuesto, los ingresos de nuestros campesinos. Por eso estos congresos que hay que tener y que hay en el proyecto de ordenanza, todo como el servicio de asociatividad profesional, de apoyo de mejoramiento logístico, de coordinación interinstitucional, claramente que permita la mejora en el abastecimiento y promoción de mercados desde nuestros 116 municipios. Tal como se ha venido haciendo, la iniciativa de este proyecto, presidente, es el centro de una vez al año, por supuesto a cargo de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. La agencia queda con el compromiso de publicar un cronograma detallado de la organización del Congreso y allí, por supuesto, dejar en el marco todo lo que corresponde a fechas, todo lo que corresponde a las actividades, a los ponentes quienes desarrollarán la asesoría profesional. Y a través de este proyecto de ordenanza, también se busca que la agencia ha tenido la oportunidad de lograr un reconocimiento especial a cinco asociaciones diferentes, de diferentes categorías, que se definirán por su inclusión, innovación, sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Con ello, presidente, pues, deputado en marco jurídico y técnico del proyecto de ordenanza. Por lo tanto, señorita secretaria, le pido con su bella presidente que le dé lectura a la proposición con la que terminó el informe que erradiqué de este proyecto de ordenanza 134 de 2023. Gracias.